Eres el más bello amanecer Pintas en mi rostro una sonrisa al volverte a ver Como lluvia en el desierto te impregnaste en mí El mundo cambió desde el momento en que te conocí Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua Tú y yo, más que amor Somos noche y luna como mar y espuma Tú y yo, más que amor Soy tú, mi amor Yo te amo, we are love Adórate Todo el mundo es amor Mírame a los ojos, corazón Dime que lo nuestro no es un sueño Que esto es más que amor Luego bésame despacio entre la oscuridad Quiero derretir entre tus brazos a esta soledad Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua Tú y yo, más que amor Somos noche y luna como mar y espuma Tú y yo, más que amor Tú y yo, más que amor Tú siempre es mi amor Yo te amo, we are love Yo te amo, we are love Adórate Yo creo que todo el mundo es amor. Tu mano entre la nieve verás que a la distancia siempre saldrá el sol. Más que amor. Si te mi amor, yo te amo, mi amor. Adoro te, dono el mundo es amor. Si te mi amor, yo te amo, mi amor. Adoro te, dono el mundo es amor. Es nuestro mundo. Eres el más bello amanecer. Pintas.